Saludos, en este Tiempo para Dios comentamos el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 45 al 48. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles, Está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Hoy vemos a Jesús quizás en uno de los actos más fuertes y violentos de su ministerio, cuando echa afuera a los vendedores que estaban en el templo, mientras dice, Mi casa será casa de oración, aludiendo directamente el texto de Isaías 57, 7. Jesús deja claro que la función del templo es ser casa de oración, y es precisamente en la oración donde nos encontramos con Jesús, donde nos encontramos con Dios. El templo no es el lugar para ir a buscar ganancias materiales ni beneficios económicos. El templo no es el lugar donde buscar espacios que nos realcen socialmente. Tampoco es el lugar donde se cultiva nuestro orgullo, donde nos comparamos con los demás por la ofrenda que damos o la manera en que vestimos. El templo, el templo es mucho más que las paredes sólidas, las columnas altas, los majestuosos altares y el brillo de los ornamentos. El templo es el lugar del encuentro con el cuerpo de Cristo resucitado, y el cuerpo de Cristo resucitado está presente no en el edificio, sino en la comunidad, la comunidad de todos los bautizados, de la que todos formamos parte, y cada parte es importante. Es por eso que en el texto Jesús se reapropia del templo al decir, Mi casa. Y es que a partir de Jesús, de su resurrección, Él se convierte en el lugar del culto, es el lugar donde habita el Dios vivo. Hoy Jesús nos invita a estar quizás no tan pendientes de lo exterior, de lo externo, que si la pintura, que si el planchado, los manteles, que si las luces del árbol, sino de lo más importante, que nuestras comunidades sean precisamente casas de oración, casas de acogida, casas de encuentro con el resucitado, es el lugar donde podemos ver y tocar a ese hermano, en el que se manifiesta plenamente el Dios de la vida. Lo exterior, lo exterior no es que sea importante, sino que es importante en la medida en que provoca en mí esa experiencia de oración que se traduce en intimar con Dios, en tratarlo de cerca, en ser cercano a todo el que llega, en ser puerta que se abre y no que se cierra, en propiciar espacios y no excluir. Permite, señores, que mañana aquí mismo podamos tener otro tiempo para ti.